Hola y muy buenos días, les habla Carlos de Corvigrass. Estamos a 7 de abril, estamos en la localidad gerundense de Rubíos de la Selva y hoy empezamos una nueva obra. Como veréis, está llena de piedra de río, la cual vamos a quitarla porque hay una capa superficial de unos 20 centímetros más o menos. Vamos a quitar esta piedra y vamos a colocar sauló para nivelarlo y compactarlo. Bueno, ya os iremos contando cómo va todo. Les habla de Carlos Corvigrass, Rubíos de la Selva.